El impacto de la transformación digital en las empresas no se puede despreciar porque todo aquello que se pueda automatizar, analizar, conectar y compartir se hará, según asegura Mosiri Cabezas, directora de transformación digital y de aceleración de proyectos de telefónica. Sin embargo, antes de utilizar la tecnología es preciso acometer un ejercicio de simplificación para ser más eficientes. Y tras la simplificación, orientarse hacia el cliente mediante la opticanalidad, es decir, utilizando cada uno de los canales de manera insuperable. Y una vez recorrido el proceso, entonces innovar o incluso inventar.